Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador de introduccionredes.com, que es la web que tenés ahora mismo en pantalla. Y hoy te voy a enseñar de qué manera puedes personalizar el aspecto de tu Windows 10. Bueno, hay varias formas de personalizarlo. La manera más sencilla es utilizando un tema. Bien, entonces, ¿de qué manera puedes acceder tú a la creación de temas? Bueno, hay varias formas. La más sencilla es desde el escritorio. Haces clic en tu botón derecho del ratón y le das a personalizar. Y entonces automáticamente te vas a venir a la herramienta de personalización que te trae el sistema operativo de Windows 10. En este caso vamos a hablar de los temas, que es la forma más sencilla de personalizar por completo tu Windows 10. Entonces te vas a venir aquí a la pestaña de temas y te vas a venir a la opción de configuración de temas. Bueno, aquí automáticamente te va a llevar a una herramienta, a una aplicación que tiene Windows 10, que está dentro del panel de control, que es la personalización. Entonces aquí te van a venir dos temas predefinidos, que es el de Windows, este de aquí, y luego creo que el de Windows 10 también. Bien, entonces tú vas a venir a obtener más temas en línea y automáticamente te va a redirigir a una página web, que la vas a tener ahora por aquí. Vamos a darle. Bien. Y aquí nos lleva directamente. Bueno, aquí lo que vas a tener en esta página son todos los temas que puedes descargarte de la página oficial de Microsoft para tu sistema operativo de Windows 10. Inicialmente tienes todos los temas de manera mezclada, los tienes todos mezclados, y luego también lo que puedes hacer los temas es clasificarlos. Entonces puedes, por ejemplo, poner las panorámicas, si tienes un monitor doble o con sonidos personalizables, compatibles con Windows 7, sobrejuegos, coches. O sea, por ejemplo, nos venimos a juegos y aquí tenemos varios que te pueden interesar. Lo que vamos a hacer es sencillamente ver un ejemplo de cómo funciona. Así que, bueno, pues vamos a elegir, yo que sé, Alan Wake, por ejemplo. Vamos a descargar el tema, entonces automáticamente te lo va a descargar. Esperamos a que el navegador descargue. Pues bueno, vamos a abrirlo en la carpeta donde se ha descargado y lo único que tienes que hacer es, aquí tienes el archivo Alan Wake, haces doble clic, entonces se desempaqueta, te lleva directamente aquí y ya tienes tu tema personalizado. Entonces, ¿de qué manera lo sabes? Bueno, sencillamente te vienes aquí al escritorio, vamos a verlo, cerramos las ventanitas y aquí lo tienes. Bueno, en vuestro caso no lo habéis oído, pero bueno, como se trata de Alan Wake, ¿no? Pues directamente al colocar el tema me ha salido una musiquita, ¿no? Es decir, esto significa que ahora todas las notificaciones que te lleguen por correo o de actualizaciones, etcétera, pues van a estar con sonidos personalizados, ¿de acuerdo? Personalizados con referente al tema de Alan Wake, ¿no? Incluso puedes ver, a lo mejor, pues el tema que se queda totalmente oscuro, etcétera, etcétera. Otra forma que tienes también de personalizarlo es, volvemos aquí a personalizar y lo que puedes hacer ya, pues bueno, como ya sabes, pues puedes cambiar aquí directamente el fondo de pantalla, ¿no? El fondo de escritorio, pues puedes bien crear una imagen, la cual puedes seleccionar la de las predefinidas o examinarla directamente desde tu ordenador. No solamente para el fondo de pantalla, digo, la imagen nada más, también puedes crear un color sólido, es decir, crearte solamente un único color de fondo de escritorio. Luego aparte puedes seleccionar los colores con los que quieres que el menú inicio, pues tenga los colores, ¿vale? Lo puedes colocar en azul, en gris, como tú quieras. Luego para la pantalla de bloqueo también puedes personalizar lo que es el fondo de pantalla, que bien puedes hacerlo directamente desde el destacado de Windows que te viene por defecto o lo mismo que antes, puedes a lo mejor colocarlo desde una imagen desde tu propio ordenador. Aquí lo tienes. Luego aparte, bueno, pues esto ya lo sabrás que también lo hice en un tutorial anterior, pues que puedes elegir las aplicaciones que quieren que te den notificación aquí como si fueran tu propio smartphone. Y ya está, y luego aquí tienes otra vez lo de los temas y para personalizar el menú inicio lo que quieras que se te muestre. Espero que este tutorial te haya ayudado. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal y estarás informado acerca de trucos que posee tu sistema operativo. También puedes darte un salto por mis listas de reproducción y ver si hay algún tema que te interese. Todo relacionado siempre con la tecnología. Gracias por verme y espero verte pronto por aquí, amigo. ¡Hasta luego! Gracias.